ficción y dado que esto se trata de sacar dinero va a ser ciencia ficción durante mucho tiempo. No hay ninguna compañía que ahora mismo esté trabajando en esa línea. Pero bueno, supongo que tarde o temprano los videojuegos tirarán por ahí. Y ahora saliéndome un poco de la línea, pero creo que es interesante que lo veáis, os pongo dos ejemplos, casi ya para terminar, sobre personajes reales y personajes creíbles. En un videojuego no buscamos el realismo, sino la credibilidad. La credibilidad son las pantallas de la izquierda, que son de videojuegos, y que muestran un accidente con un montón de chispas, o un marine americano repartiendo paz duradera con su M16. Pero en los que hay una idealización. Como veis a la derecha, pues un accidente es algo traumático con víctimas y los marines americanos a veces lo que reparten no es justicia ni paz ni nada de eso. Entonces el videojuego, a medida que evoluciona tecnológicamente, si bien tiene que tener un aspecto realista, no debe tener un comportamiento realista. Porque el día en el que tenga un comportamiento realista, pues en los videojuegos de coches nos encontraremos con un atasco y aquello será un coñazo que no haya quien... Entonces, resulta difícil, pero hasta el momento se está consiguiendo mantenerse en una línea de narración ficticia, pero que, bueno, nos dé una ilusión de realidad. Es algo parecido a lo que consigue casi siempre el cine. Independientemente de que luego vayamos a ver Indiana Jones y sean unas fantasmadas, si de repente dejase de abrir gravedad, pues nos chirriaría mucho y dejaríamos de disfrutarlo. Y ya para terminar, y porque sé que esto vende mucho y me lo preguntan mucho, voy a hablar de personajes sexuales. Porque es algo que no tiene sentido y que está relacionado también con credibilidad y realismo. Esto que tenéis en la diapositiva es una evolución del videojuego sexual desde su aspecto más ridículo, que es el Bachelor Party, en el que un tío desnudo tiene que coger chicas, como las fichas de un comecocos, hasta, digamos, lo más... bueno, lo más parecido a la realidad, que podría ser GTA San Andreas, que tenéis a la derecha arriba, y que cometen un error y por eso no ha habido ningún juego sexual que sea un éxito y ninguna compañía va a invertir en ningún juego sexual. Y es que los videojuegos son más divertidos que la realidad. Y en el caso del sexo es todo lo contrario, claro, la realidad es más divertida que un videojuego. Y no tiene sentido hacer un videojuego de eso. Es diferente utilizar reclamos picantes y por eso se les ha acusado muchas veces de sexistas, pero eso solo funciona en la portada. El protagonista picante, al final el jugador, no valora a Lara Croft porque esté buena. Como decía Tobigar, su creador, y yo creo que ya con esto voy a terminar, se valoran sus habilidades. Hace un personaje admirable, aunque tenga unas curvas que den vértigo, y entonces bueno, pues consigue que de verdad nos identifiquemos. Que yo, o que cualquiera, casi cualquiera de nosotros se identifique con la camionera esta, la cowgirl, pues resulta muy difícil y muy estúpido. Porque la mayor parte de nosotros no queremos ser una stripper. Entonces, bueno, por suerte, parece que después de una época en la que sí se intentaron, sí hubo varios intentos de juego picante. Incluso hubo un juego para Spectrum protagonizado por Sabrina. Sabrina Salerno, la del Boyz Boyz Boyz. Pues, bueno, pues parece que la gente ha entrado en razón y, bueno, se ha abandonado esta línea. Yo te quería preguntar este cambio que está habiendo en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando salieron los GTA San Andréa o Eye City, que las noticias de Antena 3 iban directamente a la parte de que es un juego nocivo, que es un juego donde puedes pegar a viejas, y ahora justamente sé que no de televisión está haciendo promociones de ese juego de cinco minutos en los descansos del GTA IV, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho esto cambiar a los medios de comunicación? Al pasar de criticar un videojuego a formar ya parte de su promoción. Tristemente, el dinero. O sea, un videojuego podría ser mucho más evolucionado y maduro hoy que hace mucho tiempo, pero nunca ha generado tantos ingresos. Ahora mismo genera muchos ingresos y también invierte mucho en publicidad. Y un medio que critica un producto de, además, una manera tan insensata como se hacía hasta ahora, porque ninguno de los que criticaban ese juego lo habían jugado. Pues ese medio no gana dinero en publicidad. Si tú miras la cantidad de cuñas que hay ahora, también es mucho mayor. Entonces, y bueno, las campañas de GTA en particular han llegado, en el caso de Madrid, a todas las estaciones de metro. En su momento con Metal Gear fueron los autobuses. Prácticamente ha llegado a los mismos ámbitos en que podría anunciarse una marca triple A de cualquier elemento de consumo para hombres de 30 años. Lo mismo Gillette que GTA. Entonces, bueno, como nadie quiere perder su parte del pastel, es el momento de tratar bien a los videojuegos. Y me consta, pero esto tampoco lo habré dicho yo, que una vez que alguien hace una crítica buena de GTA, después llama por teléfono a la compañía y dice, oye, ¿no me podrías mandar el juego? Tengo un primo que no sé qué. Así que ahora muchos presentadores de Antena 3 también tienen consolas y juegos de los que han hablado bien. ¿Hacia dónde crees que va todo este desarrollo narrativo del personaje en los videojuegos? ¿Más por el estilo online, de muchísima gente jugando a la vez, y cada uno haciendo su avatar, su personaje, todo eso? ¿O más por el tipo simulador incluso, de fútbol, tipo Prevolution y todo esto? No, el simulador va a funcionar siempre, pero no es una tendencia nueva, ni puede evolucionar mucho más allá. Los juegos de fútbol cada vez serán más reales, pero no dejarán de ser juegos de fútbol. Sin embargo, el juego online, como a su vez se convierte en una herramienta para la expresión, tiene una manera infinita de progresar. O sea, el juego online ha pasado de ser el fin a convertirse en el modo. Cuando juegas un juego online, ya creas a tu personaje, ya no estás metiéndote en una forma de ser que te ha venido a dar por un programador, sino que tú has elegido cómo quieres ser. Y a partir de ahí te expresas y te relacionas con otros. Hasta ahora, la relación, pues como en Age of Conan, que acaba de estrenarse también, es comprarse un rinoceronte, cabalgar sobre un rinoceronte y pegar palos. Pero dentro de muy poco, esa manera de colaborar, pues digamos que enlazará con otras áreas un poco similares, como MySpace o como Youtube, y te permitirá intercambiar con otros personajes, no necesariamente jugadores, sino con otros entes que solo existen en el juego, intercambiar tus pareceres, tus obras de arte, tus mascotas, cualquier cosa. Desde luego, como modo narrativo y con capacidad de evolucionar, es mucho más interesante en online, tratándose de universos persistentes que el simulador. ¿Crees que quizás tengan más consistencia en los personajes de plataformas como la PS3 o la X2, que son más narrativos que los personajes de otras consolas, como pueden ser la Wii o la DS, que son casi más de habilidad? Por supuesto que sí. Si bien Wii y DS tienen juegos, digamos, de diseño tradicional, son dos consolas que están en inferioridad tecnológica. No pueden mostrar unas imágenes tan bonitas ni detalladas como las otras dos. Entonces, su manera de contrarrestar esto es el interfaz, permitir que el usuario se relacione directamente con el juego, moviendo los brazos o bien mediante un puntero sobre una pantalla táctil. Si el juego de repente sacrifica esa interfaz para jugar en la división de las grandes, de Xbox 360 o de Play 3, pues seguramente saldría perdiendo, vamos, perdería el atractivo. Entonces, bueno, ahora mismo han decidido sacrificar una historia muy compleja y ponernos a jugar al tenis, a toda la familia, que no es muy narrativo, pero que funcione y a la gente le gusta. En la mayoría de los casos también hay un Zelda para Wii y, bueno, son excepciones. ¿De dónde evoluciona ahora el sistema de juegos narrativos? Porque claro, ahora con los juegos tan interactivos, por ejemplo, como os ha comentado otro compañero, con la Wii o la ADS, con aparatos o elementos que hacen mucho más interactiva la utilización del jugador, que se misplina el detector en el juego, los juegos narrativos ahora donde se encuentran. Yo creo que el siguiente paso es la sinergia. Personajes, que ya los hay, personajes que llevan un iPod y que además puedes ver su serie de televisión en cualquier canal y que además puedes escuchar su voz en un podcast como si fuera una emisora de radio y entonces el producto en sí va...